¡Suscríbete al canal! ¡Oye! No quiero que tus seguidores me vean duchándome. ¿Qué le pasa a tu varita? No sé. ¡Oh, no! ¡Va al piso de abajo! Casi me muero. ¡La toalla! ¡Espera, ya me abro! ¡Alto, alto, alto! ¡Un momento! No estoy visible. Ah, vale. ¡No abras! No iba a abrir. No se abre. ¿Qué? Usa el pomo. ¿Qué crees que estoy haciendo? No, no, no. Ahora no, bonito. Normalmente abro esta puerta con mi varita. Pues tu libro se la ha comido. Espero que no estés cotilleando. Es mi armario de los secretos. ¡Es privado! ¡Sácame de aquí, ya! ¿Qué estás haciendo? Ah, hola, Glossaric. Mi varita está encerrada ahí dentro. ¡Oye! ¿Y yo qué? Ah, sí. Marco también está. Y mi libro de hechizos. Básicamente todas mis cosas. Quiero mis cosas. ¿Has girado el pomo? Pues claro que sí. ¿Nada? No, no abre. ¡Ajá! ¿Qué pasa aquí? ¿Es una especie de entrenamiento o algo así? ¿Eres tú un entrenamiento? ¿Estás loco? ¿Eres un kebab con vendas? Para, para, para. Tú dime cómo salir de aquí. Vale, te diré qué hacer. ¿Me escuchas? ¡Ay, sí! ¡Te escucho! Si del guiso quieres coger los trozos, descubre su secreto. Eso es todo. Si descubro su secreto, ¿se abrirá la puerta por arte de magia? ¡Adiós! Su secreto. Estar contra las fuerzas del mal en Disney XD. Disponible en los principales operadores.